Todo valió un zarpazo al corazón, disimulo, no hay delator. Palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, siete siglas de papel. Palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, siete siglas de papel. Quien pudo ser, quiero que seas tú, por cremencia por favor, tal vez no existas ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Se recorta en versos, división con diestra, cada frase con sigilo, música y triste melodía, no existe huella y tu carta me nubló. ¿Quién pudo ser, quiero que seas tú? Dímelo, dímelo otra vez, por cremencia por favor, tal vez no existas ante la duda, un... Bueno, si no, ya es verà el 99 es colons. ¡Nooo! ¡Claro! ¿Ha quedado el Clara? ¡Sí! ¡O la Romina! ¡Els nens pequeños diuen ¡La Montse! ¡La Montse! ¡La Montse! Sí, porque que això ve d'un somni no de 40 i escaig d'anys simplement de 58 del somni perquè a mi més